Se recibió un llamado a la línea de emergencia del 101, donde se solicita la presencia policial, en donde en calle Falcato, aproximadamente el 300, decía el llamado que un sujeto masculino estaba golpeando a una mujer, que era su ex pareja. Inmediatamente el personal policial se presenta en el lugar, entrevista a esta mujer, la cual manifiesta que en realidad sí había querido ingresar aparentemente a su domicilio a su ex pareja, pero que no había podido lograr su cometido. El personal no se queda con eso, o sea, para quedarse tranquilo le pide el ingreso al domicilio de esta mujer, el personal ingresa al domicilio, y en el interior del baño observa a este sujeto, quien sería la ex pareja, una vez identificado, que se estaba escondiendo en el baño. Entonces, inmediatamente se lo traslada, dado que tenía una restricción de acercamiento, así que se lo traslada hacia la dependencia policial, y donde queda detenido a disposición de la Fiscalía por una desobediencia a la autoridad. Asimismo, el sábado, en Azcazú y Chaco, tuvo lugar un siniestro vial, con el saldo de un motociclista fracturado. Un accidente de tránsito, el día sábado, aproximadamente a las 19.40 horas, en el boulevard Azcazú y Chaco, se procede a recibir un llamado al 101 donde manifiesta que se había producido un accidente de tránsito. El personal policial, una vez en el lugar, constata que un automóvil marca Fiat Palio de color blanco, que era conducido por una persona mayor de 77 años de edad, había colisionado con una motocicleta, una Honda Trip de color roja, la cual era conducida por dos jóvenes de acá de Belville, ¿no es cierto?, con el saldo de este accidente, de las lesiones producidas a uno de estos menores, uno de estos sujetos jóvenes, una contusión en el miembro inferior, una fractura y un golpe en la cabeza, directamente se lo traslado en la ambulancia hacia el hospital para la constatación de las lesiones que tenía y para que quede en estado de observación, ¿no es cierto? En el plano regional, se desbarataron mesas de juego clandestino en San Marcosud, ocasión en que fueron demoradas para su identificación 16 personas. El día sábado de la madrugada, aproximadamente a las 2 de la mañana, se procede a dar cumplimiento a una orden judicial emanada por el Juzgado de Paz de San Marcos, ¿no es cierto?, en relación a hechos de juegos de azar. Una vez en el lugar donde se procede a dar cumplimiento a dicha orden, se procede al secuestro de elementos relacionados a la causa, unos dados, unos vasos, unas mesas, se procede al secuestro de aproximadamente 7.000 pesos y se procede a demorar a 16 personas que se encontraban en el lugar realizando este tipo de juego clandestino, ¿no es cierto? ¿Es una casa particular? Sí, una casa particular en la calle Buenos Aires, sin numeración de la localidad de San Marcos. Bien. Estas personas, bueno, han sido puestas en libertad ya, ¿tienen algún tipo de antecedentes o hechos delictivos comprobables? En relación a lo que es juegos de azar, bueno, se los trasladó, se los fichó, se los demoró hasta averiguar si tenían antecedentes, y bueno, una vez que se logró establecer todo esto, se procedió a darles la libertad, y bueno, continúan en libertad, y se sigue investigando en relación a diferentes hechos que podrían haber tenido, pero por el momento es materia investigativa, no tenemos nada todavía.